Hey que tal, soy Camilo Duarte y en esta ocasión vamos a ver cómo hacer logout en nuestro proyecto de la sesión del curso de fundamentos Bueno, ya tenemos prácticamente nuestro robot terminado, ya hace todas las funcionalidades Core Lo único que queda pendiente es que pues me deja la sesión activa Digamos que en esta página de pruebas pues no hay mucho problema, no hay inconveniente Pues porque tan pronto pues tú cierras el navegador pues como que se sale y vuelve a pedirte el login Pero eso no pasa en todos lados, una vez tú quedas con una sesión abierta Puede que necesites sí o sí cerrar esa sesión para poder loggearte en otra parte O puede que generes como alguna brecha de seguridad en caso de que no cierres la sesión Para ello entonces siempre es bueno pues desloggearse, hacer el logout Y pues vamos a hacerlo en este caso con RoboCore Vamos a hacer esta última función que sería prácticamente el logout Logout Vamos a crearla Y vamos a venir aquí Vamos a crear la función logout Y vamos a hacerla Entonces básicamente vamos a utilizar otra vez page igual a browser Esto ustedes ya se lo saben, .page Y aquí vamos a decir page.click Y le vamos a dar click al botón de logout En este caso vamos a buscarlo Este tiene un id que se llama logout Simplemente aquí a Darle click al logout Darle click al logout Espero que no haya nada más que se llame logout Y listo Y listo Y aquí podemos ver que ya se deslogueó Se salió de la page Entonces Aquí le puedo dar ya continuar Y listo Esto ya finaliza Y todo sucedió correctamente Ya vemos que el logout está funcionando Esto sería todo Esta es nuestra pieza de código Va a estar el github adjunto Nos vemos en el próximo video Que va a ser el último video Ahora sí Para cargar esto a la nube Y ejecutarlo desde el orquestador Sin necesidad pues de tener una máquina propia Desde una máquina virtual Nosotros podemos ejecutar esto Pero desde una máquina serverless de Robocorp Entonces bueno Te veo en ese último video Bye